El Secretario de Educación también hizo referencia a los incentivos económicos que la Administración Municipal entregará a los estudiantes universitarios que no hacen parte del programa Matrícula Cero. Por estos días se viene hablando del tema de la educación gratuita, de los auxilios económicos que brinda el Estado, nacional, departamental y local. Y en el caso local, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Educación, pues ya ha dado a conocer ese plan que tiene para dar los auxilios y mucha atención para que lo tenga usted presente a los jóvenes o a los estudiantes que no hacen parte de la gratuidad de la educación que se maneja a través del Gobierno Nacional. Y para que nos explique de qué se trata, de cómo es el ejercicio, hemos invitado al Secretario de Educación Germán Noguera Potes para que precisamente nos ilustre sobre esta situación que se va a dar inicio a través de la Secretaría que usted regenta. Secretario, bienvenido. ¿Y de qué se trata y cómo es el tema del auxilio económico para los estudiantes? Bueno, este es un auxilio económico que va dirigido a contribuir a la matrícula de los estudiantes en algunas instituciones de educación superior, en este caso ITA Profesional, Unidad Central del Valle, la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y la institución Minuto de Dios. Queda aclarar que hay tres públicas que tienen cobertura en gran parte en la matrícula cero, pero que hay estudiantes que no les cobijan la matrícula cero, sea porque han cursado anteriormente otra carrera profesional, sea porque sean mayores de 28 años o en algunas universidades porque la cobertura no es total. Lo que buscamos es contribuir para estos estudiantes que no tienen este beneficio, se puedan ver beneficiados de este auxilio que da la administración municipal. Y en el caso de Uniminuto, que es una universidad privada, y que no tiene matrícula cero. Es decir que estamos contribuyendo desde la administración de buga de la gente a que los estudiantes puedan continuar sus carreras profesionales, los que no tienen este beneficio por parte del gobierno nacional de matrícula cero. Bueno, secretario, vamos a hacer unas precisiones. No es solamente para hasta los 28 años, y usted me lo va a referir ahora. Y pueden aspirar quienes estén en estas universidades privadas, en el caso de Antonio Nari, de la Minuto de Dios, al que usted hace referencia, y qué deben hacer entonces para poder acceder a esto. Bueno, importante que no tiene un límite de edad. Cualquier persona que sea residente en Guadalajara de UB, que sea egresado a una institución educativa oficial, puede participar o puede hacer la solicitud. La solicitud la hacen a través de la página de la Secretaría de Educación, que es www.senbuga.gov.co. Esta es la página de la Secretaría de Educación, y a través de esta página pueden solicitar el auxilio. Ahí les va a indicar los pasos. Es un formulario muy sencillo de llenar, y unos documentos que deben juntar en el día PDF. Esta convocatoria está abierta hasta el día 12 de agosto. Bueno, precisamente, ¿cómo va a ser el desembolso frente a lo que yo como aspirante acceda? Y también aplica lo del SISBEN allí, ¿cómo es? También aplica y por supuesto también se tiene prioridad a grupos étnicos, como por ejemplo las comunidades afro. Si hay solicitudes también de personas que estén en condición de desplazados o víctimas, tendrá una prioridad también, por supuesto, en la solicitud de este auxilio. También se pide el documento de SISBEN en caso de que lo tenga. Y de igual manera, es importante decir que sea extracto 1, 2 y 3 y que sea egresado a una institución educativa oficial del municipio. Todo ese trámite se hace a través de la página y va hasta el día 12 de agosto. Ese día 12 de agosto estaremos publicando. Los ingresos o el auxilio se entrega directamente a la universidad para que se vea en el impacto de la matrícula. ¡Gracias!